Sí, la verdad que realmente conmocionante, fundamentalmente porque hay gente muerta, gente herida, una embarazada herida, y eso nos conmueve a todos. Toda una familia, en una discusión familiar, por eso entender qué le puede haber pasado a este asesino por su cabeza, cómo actúa la mente de un criminal con estas características. Indudablemente las características de muchos de estos criminales tienen que ver con la honorable fachada, es decir, tienen una fachada muy calma, socialmente muy adaptada, pero puertas para adentro, en la intrafamilia aparecen las cosas más locas, es decir, cuando digo las cosas más locas, es que dentro de las familias, por la incondicionalidad amorosa que existe en los grupos familiares, aparecen ciertos grados de permisos en donde no existen los límites adecuados que normalmente podrían darse afuera. Por eso los adolescentes contestan, protestan, insultan a los padres muchas veces, porque saben que los padres nunca los van a abandonar. Sigo sin entender, estoy perdida, sigo en shock con lo de la familia, y sigo sin entender cómo una persona, digo, a la pregunta no la entendí Marcelo, discúlpeme, me la puede volver a contestar, cómo es el perfil de un asesino con estas características. Si es un psicópata, un sociópata adaptado. Bueno, hay cuestiones, las psicopatías se caracterizan justamente por ser sumamente inteligentes, introvertidos, con un grado de sociabilidad muy importante, introvertidos porque no se muestran ellos en su fuero interno, sino son de un grado de sociabilidad adaptativa importante. Pero, ¿cómo relatan los vecinos, Marce, para entender? Claro. Para bajarlo a palabras más comunes, los vecinos dicen eran raros. Claro. ¿A eso se refieren? No coincidiría con esto que estás diciendo, Marcelo. No, sí, sí. ¿Sí? Pero dice que se adapta socialmente, casi no hablaba. Pero no son... Sí, claro, pero eso es una forma de adaptación. Es encajar. Bueno, es una forma decorosa de adaptación. Muchos de estos psicópatas tienen una honorable fachada, es decir, tienen una característica de mucha seriedad, pero adentro, intrafamiliarmente, descargan la brutalidad de la violencia, por ejemplo. No nos olvidemos que los abusos sexuales infantiles se dan más intrafamiliarmente. El miembro de la familia, que eso es una forma de... Marcelo, déjame agregar un dato que puede tener que ver con el perfil que se marca. Él no ataca, a la única persona que no ataca, que está en la misma habitación, es al hijo propio y de su esposa, digamos. A ella sí la ataca. Al hijo de 13 años de ella sí la ataca. Sí, también. Él no le hace nada al hijo de ambos. Eso. Al biológico. Al biológico. Eso supongo que te da algún tipo de perfil, ¿no? Claro. Los violentos, yo los divido en cuatro clases. Están los acumulativos. Los acumulativos van sumando situaciones de violencia y en un determinado momento, de la nada, pueden saltar y cometer tipo de agravios. Bien. También están, perdóname que lo termino, están los explosivos que son los mechacortas, los que saltan por cualquier cosa. Claro. También están los deportadores que son los que acumulan bronca en un lugar y la depositan en otro. Y los otros son los más tranquilos, digamos, que serían los implosivos, que son las que depositan la bronca hacia sí. Es decir, hacen trastornos psicosomáticos, por ejemplo. Son como clases muy conocidas dentro de la violencia. Marcelo, muchas gracias. Vamos a seguir sobre este tema cuando tengamos más información, cuando hayan aportado más información los familiares y cuando se conozca más sobre esta noticia que nos tiene a todos en conmoción.